la batería, ahí está entonces que, ¿cómo se vio? ¿móquen? ¿pero ustedes? ¿que no se vayan cambiando? esta liendo pues cambiándose allá esperándose allá si querés, si querés quedarte ahí, ¿está escuchale? a ver, no me importa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!